Josh Hacharshan revela que es fan número uno de Operación Triunfo 2017 y vota por Roy. A veces a través de las redes sociales surgen conexiones inexplicables entre personas de lo más conocidas, y esto es lo que ha pasado con Josh Hacharshan y Roy, uno de los concursantes de la última edición de Operación Triunfo. Para quien no lo sepa, el actor tiene una muy buena relación con los yaabis, los profesores de interpretación de la Academia, y ahí es donde llega la respuesta a dicha conexión. Uno de los protagonistas de la saga Los Juegos del Hambre ha confesado a través de su cuenta de Instagram que siente adicción por OT, tanto es así que ha votado a través de la app oficial del programa para salvar a Roy. Por desgracia, el concursante se convirtió en el último expulsado, de modo que Ana Guerra continuará en la Academia. Para contextualizar, la relación de amistad que tiene con Javi Calvo y Javi Ambrosi surge después de que comenzara a salir con la también actriz Claudia Traissac, quien es muy amiga de los directores españoles. Muy buena sintonía por España. La pareja Seil desde hace casi cuatro años y se conocieron en el rodaje de Escobar, Paraíso Perdido. Desde entonces ambos están a caballo entre España y Estados Unidos. Cada vez que Hacharshan visita Madrid Seil con su chica y con sus amigos, entre los que también se encuentran Breis F., Macarena García o Berta Vázquez.